Ejercicios para aumentar los glúteos. Es una rutina muy efectiva y notaremos resultados en poco tiempo. Para aumentar un músculo es necesario usar peso. Yo uso esta bolsa llena de libros y ropa. Cada uno puede ponerse el peso que quiera. Cuanto más peso te pongas, más fácil es aumentar el músculo. También puedes hacer este vídeo sin usar peso extra. Así tonificas y endureces glúteos y muslos. ¡Empezamos! Primer ejercicio. Empiezo abajo y subo contrayendo el glúteo. Las piernas están estiradas todo el rato. Arriba contrayendo apretando el glúteo con todas tus fuerzas. Tienes que notar que es el glúteo el que te eleva. Así que lo aprietas a tope al subir. No hace falta que bajes tanto como yo. Baja lo que puedas y sube apretando los glúteos con todas tus fuerzas. En este vas a notar mucho trabajo en los glúteos pero también en toda la parte trasera del muslo. Las dos últimas repeticiones. Descansamos 10 segundos ahora. El siguiente ejercicio es parecido. Empiezo abriendo un poquito las piernas. La diferencia con el ejercicio anterior es que en este vamos a doblar las rodillas un poquito. Este ejercicio se concentra más en los glúteos que el otro. Así que al subir los aprietas, los contraes con todas tus fuerzas. Que hagan ellos la fuerza de todo el ejercicio. Te tienes que concentrar en que los glúteos son los que elevan el cuerpo. Venga apriétalos a tope. Dos últimas repeticiones. Ahora vamos a hacer sentadillas. Cargo la mochila de esta manera. Fijaos. Piernas un pelín abiertas. Bajamos hasta sentarnos y subimos. Apretando glúteos a tope. Lleva el glúteo hacia detrás. Bastante como si te fueras a sentar. Y arriba contrayendo glúteos al máximo. Venga al subir contrae glúteos con todas tus fuerzas. Es muy importante. Aprieta fuerte. Las dos últimas repeticiones. Muy bien. Descansamos un poquito ahora. Siguiente ejercicio. Cojo la mochila de esta manera y lo que vamos a hacer es dar un paso grande a un lado y al otro. Como veis, tocando el suelo doblo la rodilla. Voy al otro lado, doblo la rodilla, toco suelo. El cuerpo baja bastante hasta que el pecho toque o se acerque al máximo al muslo. Como en los otros ejercicios, aprieta contrae los glúteos con todas tus fuerzas al subir. Nota que son los glúteos los que hacen toda la fuerza para subir. Concéntrate en eso. No. Dos últimas repeticiones. Muy bien, el siguiente ejercicio es bastante parecido. Me giro para que me veáis bien y lo que vamos a hacer es dar un paso grande hacia adelante con una pierna y luego con la otra hasta que la mochila toque el suelo doblando bastante la pierna. Y subimos contrayendo los glúteos todo lo que podemos. Fíjate que los pasos hacia adelante son bastante grandes, amplios y al bajar el pecho toca o se acerca al muslo todo lo que podemos. Fíjate que los pasos hacia adelante son bastante grandes, amplios y al bajar el pecho toca o se acerca a la pierna y luego con 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 la pierna. Vamos las dos últimas repeticiones. Muy bien, el siguiente ejercicio lo podemos hacer en una silla, en una banqueta, yo lo hago en estas escaleras. Haremos 6 repeticiones con una pierna y 6 con la otra. Voy a empezar con la derecha, me sitúo enfrente de la escalera, subo empezando con esa pierna, bajo empezando con esa, sigo con la misma arriba y abajo empezando con esa pierna. Tanto al subir como al bajar aprieta los glúteos con todas tus fuerzas. Venga, ahora lo hacemos con la otra pierna. Empieza con la otra pierna, tanto al subir como al bajar 6 repeticiones contrayendo al máximo los glúteos. Venga, ahora lo hacemos con la pierna y luego con la pierna y luego con la pierna. Siguiente ejercicio, trabaja un montón también. Yo me apoyo en la pared, tú te puedes apoyar en una mesa o en una silla. Yo este ejercicio lo hago sin nada, pero puedes hacerlo con peso si quieres. La pierna de atrás la pongo en alto, aunque no es imprescindible. Bajo a tocar suelo y arriba. Al bajar doblo la pierna de delante y la de atrás la elevo. Venga, 12 veces con esta pierna. Venga, al subir contrae los glúteos con todas tus fuerzas. Las dos últimas. Venga, repeticiones. Muy bien, cambia de pierna y lo hacemos 12 veces con la otra. Acuérdate de contraer los glúteos y apretarlos a tope al subir. Nota que la fuerza de este ejercicio viene de los glúteos. Nota que la fuerza de este ejercicio viene de los glúteos. Nota que la fuerza de este ejercicio viene de los glúteos. Para el siguiente ejercicio necesitamos una colchoneta, una manta doblada, un cojín. Nos arrodillamos y vamos a hacer sentadillas de rodillas. Es un ejercicio súper efectivo y trabaja un montón. Cojo la mochila de esta manera, contraigo el glúteo con todas mis fuerzas y subo. Bajo despacio, no me dejo caer y arriba apretando glúteos al máximo. Tienes que concentrarte en que el glúteo hace toda la fuerza para subir. Toda la fuerza de este ejercicio es de los glúteos. Apriétalos a tope. ¡Gracias! 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 Venga, las dos últimas repeticiones. Y nos vamos con el último ejercicio del vídeo Nos ponemos de pie, cogemos la mochila de esta manera Abrimos las piernas bastante Los pies miran un poquito hacia los lados Doblo las piernas y bajo hasta que la mochila toque el suelo Y subo apretando los glúteos a tope La espalda recta, que no se curve Venga, baja bastante, baja todo lo que puedas Y arriba haciendo mucha fuerza con glúteos y parte interna del muslo Vamos las dos últimas Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Haz este vídeo día sí día no y notarás resultados muy pronto Os mando un beso enorme y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!